Estamos aquí invitados por el presidente Bukele, muy contentos de estar en este país, muy contentos de poder compartir un momento importante para el pueblo de El Salvador. Creo que todas las personas que hemos sido elegidas por un pueblo se sienten felices en la investidura, y días antes en la investidura. Tenemos caminado caminos similares. En los primeros años, él tuvo problemas similares como los que nosotros hemos tenido en temas de seguridad, después conversaciones y negociaciones fuertes con el legislativo, reformas que se tuvieron que hacer. Otra cosa que se discutió es también el empleo juvenil y cómo encontrar soluciones para poderle dar opciones a nuestros jóvenes. Pero conversamos más que nada de vivencias de cada uno y de qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que nos hace similares, qué es lo que nos diferencia. Y asimismo, seguiremos trabajando incansablemente por el bienestar de nuestros jóvenes, por el bienestar de nuestros pueblos. Gracias.